El uso de redes de sensores que captan información ambiental es la base del trabajo de investigadores del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia de la Universitat Politècnica de València. Este tipo de redes se puede utilizar para monitorizar y gestionar prácticamente cualquier evento que ocurra en un área determinada. Con este punto de partida, desde el Grupo de Tratamiento de Audio y Comunicaciones del ITEAM han desarrollado un sistema de monitorización ambiental inteligente de sonido llamado Smart Soundscapes. Su objetivo es la experimentación con aplicaciones de sonido que resuelvan problemas acústicos en la ciudad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, dar solución a problemas cotidianos como la comunicación, el confort, la seguridad e incluso atención a personas con necesidades especiales. En la actualidad ya estamos trabajando para intentar determinar el agente causante de esa contaminación acústica, incluso por franjas horarias, bien sea el tipo de tráfico o las concentraciones humanas por botellones o por algún concierto. Además se podría pensar también en intentar establecer los efectos que tiene la emisión de ruido sobre poblaciones de fauna, como por ejemplo pájaros, o incluso detectar eventos críticos como violencia o escenas amenazantes, simplemente procesando la información que afectan los sensores. El demostrador proporciona medidas georreferenciadas que dan una idea de la contaminación acústica de una zona. Para ello se colocan varios nodos, cada uno de ellos formado por una Raspberry, un micrófono, una batería y un GPS. La red está compuesta por nodos que se interconectan entre sí creando una red ad hoc, con que cada nodo de la red puede transmitir paquetes a otros nodos que no están a su alcance, gracias a la utilización de los nodos vecinos. Un nodo de la red tiene que tener conectividad a internet para poder subir los datos procesados al servidor alojado en la nube. La información del nivel de sonido ambiente que captura cada nodo es recogida finalmente en un portal web desarrollado por los investigadores del ITEAM. Y utilizando la misma tecnología, aunque con diferentes aplicaciones, trabajan también desde el Grupo de Comunicaciones Multimedia a través del proyecto Ambiental Sensor, plataforma para monitorización ambiental basada en IoT. La plataforma permite monitorizar en tiempo real el estado de los sistemas ambientales o de entornos agrícolas y detectar rápidamente incidencias, minimizando los efectos perjudiciales o las pérdidas provocadas por cualquier situación anómala. En el entorno agrícola, cada uno de los nodos va a tener un número determinado de sensores que los vamos a utilizar para monitorizar el estado de un cultivo o de una plantación. Estos sensores pueden ser sensores de temperatura, sensores de humedad, incluso de calidad del aire o intensidad lumínica, entre otros. A través de un portal web, los investigadores definen las sondas que se van a usar, los sensores que tiene cada una y las métricas de cada sensor. Además, se puede ver la información que tiene cada sonda de forma agrupada y la localización en el mapa de cada una de las sondas. La aplicación web puede consultarse desde un móvil y tener acceso remoto a la información desde cualquier lugar. Además de los sensores y los nodos, hemos desarrollado también todo el portal y toda la infraestructura que hacemos un portal web que recoge toda la información de los sensores en una base de datos para poder analizarla y la muestra con un conjunto de herramientas que nos permiten de una manera muy sencilla y muy visual recorrer todo el histórico de datos, agruparlos de una manera muy comprensible y muy directa. Los demostradores desarrollados por los investigadores del Grupo de Comunicaciones Multimedia y el Grupo de Tratamiento de Audio y Comunicaciones del Instituto de Telecomunicaciones y Aplicaciones Multimedia se han llevado a cabo en el marco de la Cátedra Telefónica de Tecnologías para la Innovación Social y Ambiental de la Universitat Politècnica de València.